Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a los recitales de carrera de esta primavera de 2017. Vamos a empezar hoy con una oración dándole gracias a nuestro Dios por esta oportunidad de poder aprender más y también presentar lo que hemos aprendido. Vamos en oración. Dios, gracias por este momento que tenemos de darte la honra y la gloria por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por los dones de estos alumnos aquí en Canción Houston. Te damos la honra y la gloria a Dios. Y que en este momento de alabanza que vamos a disfrutar, Dios, también tu espíritu esté entre nosotros. Esto no es nomás un recital, así algo mecánico, sino es algo siempre que podemos experimentar contigo, Dios. Tú eres digno, tú eres santo y sea alabado en este lugar hoy, en esta noche. Gracias a Dios por todo. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar por la clase de canto y vamos a cantar santo, 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 un himno. Sí, se vale aplaudir. ¡Viva México! Santo, 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 Señor mi poder. Santo, 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 cien Environment. Dios en tres personas, bendita Trinidad, Santo, 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 Señor omnipotente, Cierre el labio mío, glores me dará, Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad, Dios en tres personas, bendita Trinidad.